¿Cómo preparar los alimentos con la menor antelación posible? Preparar los alimentos con la menor antelación posible. Es muy importante el mantener esto a rajatabla. Y si no tenemos más remedio que preparar los alimentos, muchas veces no es posible, a lo mejor con el ritmo de vida que llevamos ahora, a lo mejor preparamos la comida hoy para consumir dentro de una semana, porque la queremos congelar, prepararemos los alimentos, los refrigeraremos de inmediato y luego ya lo congelaremos. Pero si no es el caso, si es para preparar la comida para hoy o para mañana, una vez que se ha terminado de preparar el alimento, hay que meterlo directamente en la nevera hasta que vaya a ser consumido. A no ser que se vaya a consumir en una o dos horas y entonces mantenerlo en caliente, pero nunca a temperatura ambiente. Es muy importante también cocinar muy bien los alimentos. Si un alimento, una carne, un pescado o cualquier guiso, lo vamos a freír o vamos a meter en el horno o lo vamos a someter a temperaturas por calor, tratamiento de calor, que el calor llegue muy bien al centro del alimento, que el centro alcance al menos 65 o 70 grados para tener la seguridad de que el alimento está bien cocinado.